La provincia de Soria cuenta con una economía muy industrializada, lo que contribuye a que tenga una de las tasas de paro más bajas de España. El peso de la industria es de un 26% frente al 22% de Castilla y León y el 18% de España. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha visitado varias empresas que se encuentran en proceso de expansión y a las que la Junta de Castilla y León apoya con ayudas financieras enmarcadas dentro del plan de dinamización de la provincia de Soria. Sarrío, Papelera de Almazán, Torres Papel, Sociedad de Resinas Naturales y Normadors. Cuatro compañías que suman entre ellas unos 650 puestos de trabajo. En el año 2017 se han gastado en la provincia de Soria 31 millones presupuestarios y a través de la lanzadera financiera se ha canalizado una inversión de 27,5 millones. Y para 2018, que ya estamos a mediados, están previstos unos apoyos presupuestarios de 36,8 millones y a través de la lanzadera financiera va a haber una inversión de 41 millones. Desde que se puso en marcha la lanzadera financiera en Soria, se han apoyado 337 proyectos empresariales por un importe de más de 100 millones de euros, lo que ha supuesto una inversión inducida de 242 millones y la creación o el mantenimiento de 6.200 empleos. Pilar del Olmo ha destacado también el apoyo a través de Sodical a cuatro empresas de Soria con 9,3 millones y de dos nuevos fondos de garantía que han apoyado ya a siete proyectos en la provincia en lo que va de año.